¡Muy buenas chicos y chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms! Y estamos aquí en el banner de estos dos pedazo de bestias, Vierna y Silas. No me he podido contener, gente, estaba esperando al x2 del sábado, pero es que estos dos monstruos son demasiado buenos. No tengo muchas esperanzas, porque en el anterior evento ya sabéis que nos tocaron cuatro legendarios. Fue demasiado buena la tirada, no he vuelto a tirar, he conseguido ahorrar un poquito, no tenemos el piti cargado y no sé lo que va a pasar. Así que chicos, me estabais dando mucha, mucha envidia, no me quería quedar sin hacer mis tiradas, intentar, por lo menos intentarlo, intentar conseguir a uno de estos dos pedazo de personajes. Y nada chicos, lo he decidido grabarlo, lo voy a subir, os lo voy a enseñar a todos, así que aquí están mis tiradas y que Dios reparta suerte. Vamos allá, tenemos lo que veis en pantalla, 24 fragmentos de invocación, tenemos 3923 gemas que las vamos a utilizar, y luego el comodín, tenemos una gema legendaria, que no es que te asegure nada, pero por lo menos tienes más probabilidad de que te salga algo decente o un legendario. Así que sin más espera chicos, vamos a lo que todos estáis esperando, vamos a esos lanzamientos y a ver lo que nos toca. Bien, las cuatro primeras tiradas de uno en uno y después vienen de 10 en 10, chicos, desearme suerte, empieza la fiesta, allá vamos. La primera tirada, las primeras son siempre para calentar la máquina, así que ya sabemos que no va a tocar nada. De uno en uno, no toca, ¿os ha salido alguna vez de uno en uno un legendario? No sé, de uno en uno me da la sensación como que hay menos probabilidad, pero es cosa mía. Vale, vamos a por la segunda, a ver si vamos calentando, a ver si empieza a salir un épico, se calienta un poco la máquina y nos da algo. Hombre, se podía volver loca como el otro día y que nos den cuatro legendarios, ¿no? Cuatro no, pero si nos da una vierna o un silas estaría bastante, bastante bien. Vale chicos, la tercera invocación. Vamos allá, de momento todo azul. Nada, F, F, F. Bien, vamos a por la última tirada de uno en uno y empezamos con las de 10. Chicos, qué nervios, qué nervios, qué ganas de que salga uno de estos personajes. Vale, bueno, hasta el momento nada y ahora sí, tiradas de 10 en 10, chicos. Comentarme, dejarme en los comentarios qué os ha salido a vosotros. Yo sé que hay gente que ha gastado muchos fragmentos y no le ha salido nada, pero gente que ha gastado menos y le han salido los dos. Eso sí que es suerte. Venga, va, de 10 en 10, allá va la primera, cruzamos los dedos y... ¡Épico! Nada, no ha habido suerte. Bueno, a ver qué épicos salen. Pueden ser épicos buenos, o copias de personajes que ya tenemos. ¡Nacim! Bueno, bueno, bueno. Vale. Vamos a por la siguiente, chicos. Venga, tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir. ¡Vamos allá! Venga, por favor. ¡Vamos, épico! ¡No sale legendario! Vale, 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 vale. Bueno, tenemos ahí copias de Licto... Lictoque. Vaya nombres, madre mía. Hasta que nos los aprendamos todos bien de memoria. Bien, vamos a recoger aquí estas gemitas. Y ahora sí que vamos a ir tirando con gemas. Gente, se van acabando las tiradas. Y de momento no ha salido nada. De momento... ¿Os imagináis que sale en la última, en la gema legendaria? ¡Sería épico! ¡Vamos allá! Empezamos las tiradas con gemas. Tenemos por lo menos para cuatro. Y luego igual hacer alguna individual. Aunque siempre recomiendo quedarse con gemas para poder comprar las potis de energía. Así que, chicos, vamos allá. Siempre digo lo mismo y luego me caliento. Vamos allá y a ver si hay suerte. ¡Siguiente tirada por 10! De momento no ha habido suerte. Nada de legendaria. ¡Oh, tío! ¡Azul no! Tiene pinta de que no va a salir nada. Tiene pinta de que no va a salir nada y nos vamos a arrepentir. ¡No puede ser! ¡Venga, va! Todavía nos quedan tiraditas. ¡Vamos allá! ¡Siguiente tirada de por 10! ¡Por favor, Vierna o Silas, venir a mí! ¡Yo os invoco! ¡Dios! Está ahí, ¿eh? Yo creo que va a salir, ¿eh? Va a salir, va a salir. ¡Bueno! ¡No la teníamos! ¡Lily! Vamos a compartir. Recogerle un poco de recompensas. Y vamos para atrás. ¡Seguimos! ¡Otro! ¡Marri! Bueno, bueno, pero Marri... Sí, no, 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 le puedo dar copias, le puedo dar copias. Iba a decir, tengo ya todas las copias, pero no, le puedo dar copias, es verdad. Vale, siguiente tirada, chicos, ya nos va quedando menos posibilidades. Esto se está empezando a complicar. ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos. No hay que desfallecer, hay que seguir pensando en positivo. ¡Va a salir! ¡Va a salir! ¡Vamos! Nada, azul. Nada, pues igual no hay que ser tan positivo. A ver, a ver, a ver. Bueno, por lo menos tenemos ahí para subir personajes. Vamos a ser positivos. ¡Siguiente tirada! Y ya se nos van acabando, gente. O sale, o lo tenemos bastante, bastante complicado. ¡Vamos allá! Venga, cruzamos los dedos. Tiene que ser en esta. ¡No, tío! ¡Qué mal! Bueno, veníamos de cuatro legendarios. Era de esperar, pero el ansia nos puede. Nos puede el ansia. 473 gemas. No me las voy a gastar. No lo voy a hacer, gente, porque necesito para comprar las potis de energía. Pero sí tenemos el comodín de la gema legendaria. Y sería súper épico que en este último lanzamiento nos salga uno de los dos legendarios. Por favor, vamos a cruzar los dedos. Y por favor, que salga. ¡Vamos allá! Ahora sí, chicos. Concentración. Va. ¡No! No ha habido suerte. Otra copia de Lily. Nada, chicos. Pues así se va a quedar. No tenemos más lanzamientos para poder hacer. Muy difícil de que salgan si no tienes el pity cargado. ¡Ah! Qué pena, chicos. Qué pena. Bueno, voy a hacer una tiradita. Venga, es que me caliento, tío. No me quiero gastar las gemas. Una. Solo una. Solo una. ¿Por el qué dirán? Tengo que coger las gemitas. A ver, con las gemitas. ¡Ah! No hay suerte. No tiramos más. No tiramos más. Que nos calentamos, chicos. Vamos a guardar para el x2 del sábado y vamos a ver qué pasa. Sin más, me despido. Esta ha sido mi suerte en las tiradas. Ya veis que no ha habido mucha suerte. Dejadme en los comentarios qué suerte habéis tenido vosotros. Si os han tocado. Si no. ¿Cuántas tiradas habéis hecho? Y así podemos ir viendo un poco cuál es el raid. También depende si tenéis el pity cargado o no. Yo no lo tenía cargado, con lo cual era de esperar. Pero los que ya tengáis muchas tiradas realizadas sin ningún legendario, tenéis muchas más posibilidades de que os toque un legendario. Así que nada, chicos. Me despido. Hasta el siguiente vídeo. Darle like. Suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Watcher of Reams. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!